... Hablamos de sequía en algunas zonas del país, pero también de precipitaciones en otras. Y es que las lluvias en Santa Cruz pusieron en graves aprietos a los dragueros, quienes tuvieron que ser rescatados. Justamente antes de las 4 de la tarde, comenzamos a recibir llamadas de un padre, ¿sabe qué? Tengo mis hijos, han quedado atrapados, son dos más un trabajador en el kilómetro 12. Entonces, había el pronóstico de que el río podía seguir creciendo, puesto que a lo que se observaba, las personas que quedaron aisladas en islotes del río Perey, cada vez iba quedando menos espacio seco, ¿no? Prácticamente fueron sorprendidos, nadie esperaba esa crecida repentina del río. Para los equipos de emergencia, de las unidades, de tantos voluntarios que hay en la ciudad, les fue difícil acceder por la palizada que hubo. Prácticamente era imposible acceder por agua, en bote o por tierra. Las personas quedaron aisladas a mitad del río. El bombero de la policía boliviana, el grupo, la brigada especial de rescate salvamento, coordinó trabajo de salvataje con el servicio aeropolicial, para lo cual se ha empleado el helicóptero de la policía, que se ha logrado rescatar a 19 personas en diferentes puntos del río, como ser kilómetro 23, 12, 10. El helicóptero de servicio aeropolicial tuvo que hacer 10 operaciones de descenso, agarraba, rescataba a las personas, las dejaba a la orilla en un lugar seguro. Y también pudimos ver de otras personas que también estaban atrapadas en un islote, que cuando vieron la aeronave decidieron meterse más adentro del islote para no ser vistos por la aeronave. Entonces, ciertamente, por lo menos nosotros vimos que la aeronave probablemente evacuó alrededor de 7 personas, pero también vimos gente que no quería ser evacuada. Algo que nosotros también nos percatamos en el lugar es que uno de los dragueros nos dijo que la alerta de ellos la habían recibido alrededor de las 9 de la mañana y él conscientemente empezó a retirar sus equipos. Y obviamente sentía como que frustración y rabia por sus colegas, porque a pesar que lo vieron sacando sus equipos, les dijo que también retiren sus equipos. Y dice que son tercos, que no quieren sacar su material hasta que se ven en estas condiciones de quedar atrapados y hay que mover todo un aparato logístico para poder rescatar a esta gente.